En un acto conmemorativo y de reconciliación con las víctimas del conflicto armado de la Comuna 13 de Medellín, la familia Rendón y Barra recibió por parte de la unidad de búsqueda los restos de Jenny, una joven que fue arrebatada de su hogar en el año 2002 cuando sólo tenía 14 años. Con una muñeca de crochet de cabello negro, un vestido púrpura y un dibujo en papel marrón donde Yasmín toma la mano de Jenny y su hermana en la playa, es la manera como sus familiares recordaban a esa hija, hermana y nieta que les fue arrebatada de sus manos por la violencia. Muchos sentimientos encontrados, como de felicidad, un poco también como de tristeza, pero creo que el que más embarga es el de felicidad, de saber que Jenny vuelve a casa, que vamos a tener un lugar como donde visitarla y hacer como una elaboración del duelo de ella, que estaba como en stand-by en el tiempo. Su hermana Yasmín denunció la desaparición de Jenny, su madre y demás hermanos en 2011, pero debió continuar la búsqueda en el exterior, pues tuvo que exiliarse. Mientras que su abuela Vigerlina, quien la buscó desde su desaparición, tuvo ese encuentro entre nieta y abuela, pero desde el cielo. Esos sentimientos que tenemos solamente con los hermanos y poder haber estado de cierta manera mucho más cercano incluso que la familia, porque la familia estaba en el exterior, poder estar en todas estas etapas fue muy, muy importante. Y yo diría que de cierta manera es como si yo encontrara un pedacito de mi hermano. El cuerpo de Jenny fue hallado en el cementerio de Anorí en octubre de 2023. Allí fueron recuperados otros 31 cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Hoy Yasmín podrá unir su luna con el sol, quien era Jenny, manera como su madre, también desaparecida, las identificó durante la infancia. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!